Miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, recibió en la mañana de este lunes al compañero Simbarache Mumbengewi, miembro del Buro Político de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, enviado especial del presidente de esa hermana nación, Emerson Mangawa, y la delegación que le acompaña. En el encuentro, Morales Ojeda explicó la situación actual del país, el bloqueo recrudecido por Estados Unidos y los retos impuestos por la crisis mundial, agravados por la pandemia de COVID-19. Enfatizó que el octavo congreso del partido, celebrado en abril de 2021, nos dejó como retos fundamentales, convertidos en estrategias, la batalla económica y la ideología, así como la lucha por la paz. En ese sentido, se trabaja intensamente en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción del socialismo próspero y sostenible, en resistencia creativa y a pesar del bloqueo. Por su parte, el dirigente africano agradeció el apoyo de Cuba en las luchas de liberación de los pueblos de ese continente, la colaboración en sectores como la educación y la salud, e hizo extensivo el interés por ampliarlos en la atención a la mujer y a los jóvenes. Ambos líderes expresaron la voluntad de continuar profundizando los vínculos entre ambos partidos, pueblos y gobiernos.